Algo ya hipermencionado, pero arranquemos por ahí. Ayer el Congreso le dio un estruendoso fracaso a Javier Milei, que después de ese fracaso rotundo, siguió siendo Milei. Durante toda la jornada de la tarde-noche-noche y bien entrada la madrugada. Es decir, infantil, caprichoso, violento y vengativo. La notable impericia que tiene para gobernar hasta ahora, por lo menos, ojalá cambie, intentó taparla con la comunicación. Ayer, de hecho, brindó un espasmo de esto cuando, en redes sociales, amenazó a diputados de espacios políticos dispuestos a negociar con él. De hecho, sin esos diputados no va a sacar una sola ley. Celebró también a un montón de trolls que le pedían ir a la guerra. Cito textual, no es una forma de decir, sino es lo que Milei le daba al like. Y además, sugirió que convocaría a un plebiscito. Ahora, ¿qué busca con esto? Bueno, parece bastante claro, ¿no? Lo viene haciendo Dantes. Ayer simplemente lo profundizó, luego de la estrepitosa derrota en el Congreso. Y lo que busca es un enemigo y también pasarle por arriba en la medida que pueda y que lo dejen a las instituciones. Si bien, con respecto al plebiscito, los plebiscitos en Argentina son no vinculantes, salvo los convocados por el propio Congreso, su apuesta sería a una suerte de renovación del apoyo popular que obtuvo en noviembre con el 56%, que le permita obligar al Congreso a que vote lo que Milei quiera que el Congreso vote. Algo que no pasó en parte en esta oportunidad. Digo en parte porque en realidad había un montón de cosas que ya le habían votado y que le iban a votar. Pero bueno, cuando vas por el todo o nada, es muy difícil. Es decir, lo que hizo Milei ayer en redes sociales, podríamos denominarlo como una palabra ya muy bastardeada, que básicamente se usa para casi todo, que diríamos fue full populismo lo que hizo Milei ayer, porque dio la idea de que si no le votan lo que él quiere, quiere pasar por arriba del Congreso a través de elecciones directas, ya sean denominadas como plebiscito. Pero además, lo tragicómico de esto para el propio presidente, es que si lo convoca a ese plebiscito, pierde. O por lo menos es lo que yo pienso. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Porque la organización de un plebiscito lleva determinado tiempo. Tenés que tener no solamente la organización como si fuera una elección en todo el país, con lo que eso lleva y demora, sino también una suerte, al menos una mini campaña, para que la gente sepa qué es lo que se va a votar en ese supuesto plebiscito. Y en medio de un ajuste feroz con el deterioro sustancial del nivel de vida de la clase media y con un aumento en progreso de la pobreza, pareciera ese plebiscito, en principio, algo más deseable para la oposición que para el oficialismo en este contexto. Por lo tanto, llama poderosamente la atención por qué él se ceba con esto y un montón de seguidores lo ceban con esto. Y hasta incluso, en su entorno, me consta, también lo ceban con el tema del plebiscito al presidente, una suerte de Diario Yrigoyen, que puede ser bastante peligrosa para el propio presidente. En definitiva, recordemos algo, ¿no? Milley es lo que es. Es un cruzado, es un fanático, solo tiene unas pocas ideas que son fijas y peligrosas, y está liberando una batalla cultural contra el Estado. En la turbulenta, en la tóxica cabeza del presidente, ese Estado siempre toma una forma, la forma del colectivismo. No importa si ese Estado es conducido por el peronismo, el nazismo, el partido demócrata estadounidense o la asesoría de la democracia europea. Es siempre un Estado colectivista y él está brindando una batalla cultural contra eso. Y como está brindando una batalla cultural, librando una batalla cultural contra eso, le importa más, pareciera, tener enemigos que, en esta oportunidad, por ejemplo, sacar una ley que supuestamente, dicho por él mismo, sintetizaba las bases y puntos de partida para transformar el país. Es decir, la ley era, evidentemente, importante, porque la habían vendido desde el gobierno como la ley más importante de la historia de la democracia. Y cómo es que de repente pasó a no importar tanto. Curioso, raro, el argumento y la pirueta que hace el gobierno con respecto a esto luego de la estrepitosa derrota ayer en el Congreso. Pero además, lo curioso es que el gobierno terminó desaprovechando una gran oportunidad, porque esto lo viene contando Nico día tras día. Hay un montón de diputados de distintos espacios políticos que no forman parte del gobierno, pero que tienen buen diálogo con el presidente, que estaban dispuestos a levantar la mano incluso antes de que le pregunten por un montón de temas. Por lo tanto, habla también de la cerrazón y de la impericia que tiene el presidente y su núcleo más cercano para avanzar en este tema que supuestamente era un objetivo importante para el gobierno. A ver, mi ley no tiene gobernadores, no tiene intendentes, solo tiene 38 diputados y solo tiene 7 senadores. Necesita negociar. No hay margen, no hay otra posibilidad. Pero el problema es que no quiere. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser para garantizarse la gobernabilidad? Faltan cuatro años, o sea, recién arrancó. No va ni dos meses a cargo del Poder Ejecutivo. Esta semana comentábamos lo que había pasado en Salvador, ¿no? Hablamos un poco de Bukele. Bukele resolvió el inconveniente de la gobernabilidad, inconveniente, digo, para este tipo de personalidades, cargándose al Estado de Derecho en El Salvador, pero con un impresionante apoyo popular. Y esto lo pudo hacer porque redujo drásticamente el accionar del crimen organizado. Entonces la sociedad salvadoreña lo premió con Hacia lo que se te cante con el Estado de Derecho. Acá la pregunta es, ¿hacia dónde va la popularidad de mi ley con todo esto que está haciendo? Porque aunque todavía, evidentemente, sigue siendo muy alta, todo indicaría que también va en descenso, leve, pero en descenso. Es una tendencia que el presidente deberá preocuparse de alguna manera de revertir. Mi ley, en definitiva, es la descripción perfecta del estado de emoción violenta con que la sociedad argentina terminó votando. Es decir, es un síntoma. Mi ley vivió toda su vida en ese estado, en el estado de emoción violenta. No hace falta recordar todos los archivos que hay de la ahora presidente desde que hizo su primera aparición pública. Mi ley siempre vivió en estado de emoción violenta. Lo que sería esperable, lo que sería deseable, es que en el caso de la sociedad argentina que lo votó, ese estado sea temporal. Podemos equivocarnos, pero el mejor país no se mancha.